Dios está requiriendo de hombres como tú y como yo en estos días Ven, que Él te está esperando Hombres que no se conforman al mundo y su condición Hombres que harán compromisos para vencer toda tentación Hombres que sean ejemplos de amor, justicia y verdad Hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar Dios está buscando, Dios está llamando Hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar Dios está buscando, Dios está llamando Hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar Ven a Cristo, que Él te está llamando Él te está esperando Hombres que no se conforman al mundo y su condición Hombres que harán compromisos para vencer toda tentación Hombres que sean ejemplos de amor, justicia y verdad Hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar Dios está buscando, Dios está llamando Hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar Dios está buscando, Dios está llamando Hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él Hombres que quieran su mundo impactar, Dios está llamando Hombres que quieran a Dios, Dios está llamando Hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él Él te está esperando